Un vallecaucano de 40 años de edad que llegó a Cali procedente de Wuhan, China, en un vuelo de Los Ángeles, Estados Unidos, fue internado y aislado en las últimas horas en un centro médico de la ciudad. El paciente presenta fiebre muy alta, tos y malestar general. Javier Ramírez, en Cali, ¿qué procedimiento le están realizando a este paciente? Luisa, televidente, buenas tardes. El paciente se encuentra en este momento en una clínica al sur de la ciudad, aislado. A esta hora, autoridades de salud se encuentran reunidas con él realizando un análisis viral y bacteriológico, como lo indican los procedimientos que se deben seguir en estos casos por parte de la OMS. Con todas las medidas de prevención, en aislamiento severo y bajo observación continua de personal especializado, que solo se acerca al paciente con trajes especiales, se encuentra internado el hombre que llegó desde la ciudad de Wuhan, en China. Es un ciudadano colombiano que estuvo en Wuhan a principios de enero. Estuvo en una ciudad con 11 millones de habitantes, donde estaba empezando la epidemia. El señor regresa a Colombia y se enferma unos días después. Personal médico tomó muestras de sangre y fluidos para enviarlos a un riguroso análisis. Se está haciendo una cosa que se llama el panel viral y bacteriológico, siguiendo las indicaciones de la OMS. En ese panel viral, muy probablemente, vamos a encontrar la razón de la enfermedad y ahí muere el caso sospechoso. Si entre nosotros no encontramos la razón para que ese señor esté enfermo, entonces se mandará una muestra de su sangre a Bogotá y esa irá al CISI de Atlanta, que es quien las procesa. Antes de dos días, cuando los resultados de los análisis hayan dado los respectivos resultados, se podrá establecer para confirmar o descartar si se trata de la enfermedad, que de acuerdo con datos de la OMS ha causado 81 muertes con más de 2.800 infectados en el mundo. La médica hizo un llamado a la tranquilidad para que los ciudadanos no entren en pánico ante este caso. La secretaria de Salud Departamental ha dicho que es poco probable que el paciente pueda estar infectado con coronavirus y que de salir positivo que tenga la enfermedad es poco probable que pueda ser contagiada. Información por el momento desde Cali, Javier Ramírez, Noticentro 1, CMI.